¡Muy buenas a todos! Estamos hoy en un nuevo tutorial. En este caso os voy a traer la canción más fácil de acompañar en el ukelele. ¿De qué canción se trata? Pues se trata de la canción No rompas más del venezolano Coyote Dax. Esta canción es muy, 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 muy sencilla. De hecho, con la mano izquierda nada más que necesitamos un dedo. Así que fíjate lo sencilla que es. Solamente lleva dos acordes. Son acordes que van en bucle, siempre con el mismo ritmo, siempre con la misma duración y además es muy fácil saber dónde hay que cambiar porque siempre es en la última sílaba de cada una de las frases. Antes de nada, recordaros que por supuestísimo se agradecen siempre las suscripciones al canal. Y me gustaría comentar también que este tutorial va dedicado al nuevo grupo que hay en Facebook que se llama Uke Club. Bueno, como bien decimos, solamente necesitamos un dedo en la mano izquierda. Lo podemos complicar un poquito más, como siempre. Pero en principio solamente necesitamos un dedo. La canción original está en tonalidad de la mayor, creo recordar, o incluso en la sostenido. Nosotros para simplificar los acordes los vamos a hacer en tonalidad de fa mayor. Ahora, el siguiente acorde que vamos a utilizar es do. Entonces tenemos los acordes fa mayor y do, que son bastante sencillos, pero los vamos a simplificar mucho más todavía. El fa, ¿cómo lo vamos a colocar? Pues vamos a quitar este dedo y vamos a tocar nada más que con el dedo este. Es un fa fácil, vamos a llamarlo así. El fa fácil. ¿Qué es lo que pasa? Que si colocamos nada más que este dedo aquí, tenemos que intentar no dar la cuerda de arriba. ¿Cómo lo hacemos? Pues muy sencillo. Podemos mutear con el dedito este de aquí. Y así pisamos nada más que aquí en la segunda cuerda, primer traste. Y tapamos un poquito la cuerda, hacemos que no suene. Entonces ya, súper sencillo. ¿Qué podéis hacer el fa completo? Pues mirad, más sencillo todavía, mejor. Mejor que mejor. ¿Vale? Pero si no, pues nada, muteamos un poquito con el dedo y tenemos un fa fácil. Un fa fácil. El siguiente acorde. En lugar de hacer un do, ¿vale? Que hay un salto más grande del fa al do, vamos a hacer un do séptima. Con lo cual, lo único que tenemos que hacer es pasar de este acorde a este. O sea, solamente mover un dedo, una cuerda. Así de sencillo. Entonces tenemos fa. ¿Qué es lo que pasa si tocamos el fa y damos las cuatro cuerdas? No suena mal, suena bonito si os fijáis. ¿Por qué? Porque estamos dando otro acorde. Se llama fa novena. Estamos dando la nota sol, que es la novena de fa. ¿De acuerdo? No suena mal tampoco, pero bueno. Si queréis podemos mutearlo. O si queréis incluso podéis tocarlo al aire también. Pues ya tenemos los acordes. Habéis visto, súper sencillo. Nada más que necesitamos un dedo y moverlo de cuerda. Arriba, abajo, arriba, abajo. No necesitamos más que eso. Ahora vamos a ver el ritmo. El ritmo vamos a hacer uno muy sencillo. Vamos a hacer simplemente cuatro negras. Porque esto se trata de un ritmo de cuatro por cuatro. Entonces cuatro negras entran dentro de un compás de cuatro por cuatro. Parece muy lioso, pero no lo es. Cuatro negras, eso quiere decir que vamos a dar simplemente marcando el ritmo. Eso es. No rompas más, mi pobre corazón. ¿De acuerdo? ¿Ves? Simplemente marcando el ritmo. Así de sencillo. El siguiente ritmo que vamos a ver, en lugar de hacer solo negras, o sea, solamente hacia abajo, ¿de acuerdo? Vamos a ver abajo, arriba, pero un poquito más rápido. Eso quiere decir que en lugar de hacer cuatro negras, vamos a hacer ocho corcheas. ¿De acuerdo? El ritmo quedaría de la siguiente manera, haciendo arriba, abajo. Si veis que es muy rápido, lo ralentizamos, ¿vale? Lo hacemos más lentito. Y esto con la canción quedaría así. No rompas más, mi pobre corazón. ¿De acuerdo? Si os fijáis, estamos haciendo el mismo que hemos dicho anteriormente, de negras, pero recobrando. Al recobrar le damos con el pulgar hacia arriba. No rompas más, mi pobre corazón. Me estás pegando justo, entiéndelo. ¿De acuerdo? Es así de sencillo. Ya tenemos acorde fa, o fa novena, si lo hacemos completo, o fa, si muteamos, y dos séptimas, que este sí que podemos dar las cuatro cuerdas. Tenemos el ritmo de negras, o el de corcheas. Se va complicando un poquito, pero es un poquito solo. Seguro que podéis hacerlo correctamente. Otro ritmo que vamos a ver, que también son corcheas, lo que vamos a hacer es un pequeño acento. Si dividimos las ocho corcheas en cuatro y cuatro, en la tercera y en la tercera, ¿de acuerdo? En la tres y en la tres, vamos a acentuar, vamos a dar un golpe un poquito más fuerte, ¿de acuerdo? Para que no quede tan monótono, y vamos a marcar ese tiempo concretamente, ¿vale? El ritmo quedaría de la siguiente manera. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Vale? El tres lo acentuamos un poquito más. No rompas más, mi pobre corazón. Estás pegando justo en el reloj. Si quiebra un poco más, mi pobre corazón. Ahí siempre en el tercero lo acentuamos un poco más. Y el siguiente va a ser exactamente igual, también corcheas. Vamos a acentuar la tercera, o sea, si dividimos en cuatro y cuatro, tercera y tercera, ¿vale? Pero en lugar de hacer un acento, lo que vamos a hacer es palm mute. Lo que vamos a hacer es mutear, precisamente. Vamos a hacer que ese golpe no suene, pero que suene el rasgueo. ¿De acuerdo? Sería un, dos, tres, ¿vale? En el tres muteamos. ¿Cómo lo hacemos? Pues a mí me gusta hacerlo con la palma de la mano. Palm mute, como su nombre indica. Entonces, aquí, lo voy a hacer con cuerdas abiertas para que lo escuchéis mejor. Un, dos, tres, cuatro. Entonces el cuatro es con el pulgar arriba. Un, dos, tres, cuatro. 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 Este queda ya un poco más bonito. Es un poco más complejo también. Y con los acordes y la canción quedaría así. No rompas más, mi pobre corazón. Estás pegando justo, entiéndelo. Si quiero un poco más, mi pobre corazón. No harás mil pedazos, quiénes lo. ¿Vale? Queda un poco más bonito, no tan monótono. Y demás, lo que podéis hacer también es ir intercambiando ritmos. No tenéis, o sea, una canción no hay que hacerla siempre con el mismo ritmo de inicio a fin. Sino que precisamente entre estrofa, estribillo, pues queda bien el poder diferenciar unas partes de otras. Entonces viene bien eso, puede hacer un ritmo más sencillo a lo mejor en las estrofas. Y un ritmo un poquito más elaborado, un poquito más complejo para la parte del estribillo. Bueno, pues ya tenemos ritmos, tenemos acordes. Vamos a hacer la canción. La canción lo bueno que tiene, como hemos dicho, es que siempre va en bucle. Siempre son un acorde, otro, un acorde... Además, tenemos dos acordes, no pueden ir de otra manera. Así que lo bueno que tienen es que siempre cambia en la última sílaba de cada frase. Siempre vienen los cambios ahí. Vamos a hacerlo y vas a ver qué sencillo es. De todas formas, vais a tener, como siempre, los acordes también puestos en la pantalla, animados. Van desapareciendo uno, apareciendo el otro y viceversa, ¿de acuerdo? Para que sea más fácil. De todas formas, cualquier duda que tengáis, como siempre, pues me la dejáis en los comentarios aquí del vídeo. Y como siempre, intentaremos solventar todas las dudas que os salgan y demás. ¿De acuerdo? Pues venga, suscribiros al canal. ¡Vamos allá! No rompas más, mi pobre corazón. Me estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebra un poco más, mi pobre corazón. Me harás mil pedazos, quédelo. No soy lo mejor, ni mi única opción. No tengo más partido que mi amor. Dime algo, baby, bien, que no me hagas perder. Serás siempre mi nena como el sol. Te gusta vivir, vivir, seguro que tal vez, yo pueda darte algo de valor. No tengas con amor, ni con mucho color, lo que nunca llegase a entender. No rompas más, mi pobre corazón. Me estás pegando justo, entiéndelo. Si quiebra un poco más, mi pobre corazón. Me harás mil pedazos, quédelo. Bueno, pues como habéis visto, es súper sencilla. Los cambios siempre al final de cada frase. De todas formas, habéis tenido los acordes en todo momento y es muy, muy, muy sencilla. Vuelvo a repetir, cualquier duda la dejáis en comentarios e intentaremos resolverlo como siempre. Pues esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la canción más fácil para tocar en el ukelele. Como siempre, nos vemos en un nuevo tutorial y recordad suscribiros al canal. Chao, chao. Nos vemos a la próxima.